Chavales, ahora mismo estoy con unos putos policías en el jodido puto coche ¡Apustíte, miña! ¿Cudá me llegan? ¿Ugadáis tres razas? ¿Cudá me llegan? ¡Cáven mis putos muertos! Chicos, ahí está la valla de la frontera de Ucrania, donde está Chernobyl ¿Cudá me llegan? ¿Cudá me llegan? ¿Mentos? ¿Cudá me llegan? ¿Cudá me llegan? ¿Cudá me llegan? Me están llevando a un cuartel policial, ¿qué cojones? Quiero que absolutamente todo el puto mundo se suscriba porque esto no pasa en otros canales Pulsar el botón rojo para que se descubra en inglés porque voy a documentar todo, 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 todo ¡Qué raro que no me hayan quitado la cámara, joder! ¡Pregale like y desarme mucha suerte! ¡Ey, no te pierdas! ¡Ostávete! ¿Cudá me... ¡Tá, uvala el... ¡Ostávete! 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 ¿Vamos a que yo diga que estás? ¡Ostávete! 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 İşte hasta v校atos v uyhez! ¡Ostávete! ¡Esta y en gros, estoy muy apagadie! Dejan James muchísimo. ¡Esta Awesome! ¡Muy contentos ok! ¡Acávete! loweringche de Intellectaci, clear г specifics de 말씀을 Revasculpa, compromís una palabra ¡ каким случ realise nation Mehvet vemos les áгgetes! No mxicanos, Они itspanos Tú mxicanos, no no No, Atestao de mi Testao maluco ¿Toma la p***a madre que me voy a ir a esa? ¿Te acuerdas? ¿Zacen que me v storia aquí? Yo te estoy gritando Yo no te estoy gritando ¿Choc? ¿Toma tu te quitas? ¿Por qué? ¿Por qué no te ofrezcamos? O no, no estoy en la mitad ¿Rodzacró y socas? o sea es que me está vacilando vosotros, o sea es que no me entiende pero es que me están vacilando no, no, suéltame, suéltame ya, отпustíte me, y еще раз говорю puta madre que me parió, y el pavo ese que está ahí síül... Jaja, ¿coz Cage del otro lado? voy a grabar demas el und Оп Hieruten qu no sea se me subray ¿ischer ikke das? ¿unn escgrado? pero yo a me lo que voy a har Влад ¿c мне ubriamos? vamos allá la manger yo no ¿Qué te vas a decir? ¿Qué es yo? ¿Qué te vas a decir? Gracias a ti. Bueno, no puedo por ti. ¿Por qué te vas a decir? ¡No puedo por ti! ¿Pues qué te vas a decir? en cámara, te olvidas y escribas a mí esto iso ¿Más... me está diciendo en el pavo que voy a estar con ese hombre ahí... ¿Sлышas me? Yo no escucho lo mucho, pero no voy a estar con él scanse fijas Lo sé lo que quiero decir Míši, cómo su nombre, námonie, qué сюда va ¿Nioshá, quién? ¿Nioshá, qué tuve estado aquí ¿No sostéjado aquí, me la novio? Niciada yo no voy a hablar de eso, ¿de acuerdo? ¿Dónde está tu decumente? ¿Nos mil documentos? Sí acá me da venir otra parte ¿No te llamaste? ¿Dónde está tu documentos? No tienes documentos, no tener nada. ¿Y tu nombre? No. ¿Crees que te haces? ¡Ot! ¡Od! Terra lost his tres días. ¡No puedo tenerlo con esos hombres! ¡No, pensé que me va! ¡Es imposible! Pues, no, no ¡haylo. ¡Puede que me buscan! ¡Puede que me buscan! ¡Nos le gramos! ¡Nos le gramos! ¡Estoy khiados! ¡Puede que mi� a los adveres! ¡No, no! ¡Nos le gramos! losto a la mesa del médico ¡Nos le gramos! ¿Budешь говорить? ¿Gоворить будешь? ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Bak, stop! ¡Bak, stop! ¡Sadís, no bavís! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muchas de que me atreve? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sus amigos! ¡Dostanят меня! ¡Vocas de que te... ¡Vocas de que te... ¡Eres un poco! ¡Vocas de que no te llaméis! ¡Vocas de que me atreve? ¡Vocas de que pude! ¡Vocas de que pudo! ¡Vocas de que pudo! ¡Vocas de que pudo! ¡San! ¡Aleks! ¡Saya me Alex! ¡No voy a suerte! ¡¿Que te llamas? Silen 3 Passé para ti Pensé mal, como sea que te llamas, quien te llamas de aquí..." ¿Por qué tú quieres hacer esto? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué quieres tastes? leer ahí el periódico como si fuera esto su puta casa hasta vais a tam, quédate ahí quédate quieto, quédate quédate quieto, que no que las tuyas atlicne qué cojones está borracho este pavo de ni podходite a mi mientras que el pavo está aquí, tengo el teléfono tengo el móvil porque ni me lo han quitado fijaros que tengo el teléfono de que me llevo de quien te vives a quien las llamar a quien me quede a la llamar a amigos quédate 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 quiere ir todos al baño pero yo necesito llaman a Andrea urgen padeces no, no voy a ir a ningún baño Que no, déjame en paz Era nuestro momento de escaparse Que puto pesado No me acuerdo como me llamo No me acuerdo A cerrar la puerta, a cerrar la puerta Dime que me puedo escapar de alguna manera, tío Dime que está la llave aquí No, no, no está la llave No sé dónde coño está la llave A lo mejor está en la caja fuerte Pero necesito llamar a Andrea ya Joder, cámara, enfócate, coño Quizás que no está este pavo Porque es que he sacado el móvil Y ya ha empezado Oh, oh, oh Un teléfono, un teléfono Gilipollas Si es que nos ve este hombre Y ya está Y punto Y se acabó lo del teléfono Hay que llamar a Andrea urgentemente Sin que nos vea Joder Estamos llamando a Andrea Estamos llamando a Andrea Por favor, acéptame la puta llamada Por favor La puta llamada, joder Quiero que absolutamente Todo el puto mundo se suscribe Y que le dé un pedazo de line, coño Está entrando, chicos Va a entrar ya Va a entrar ya y Andrea no me está cogiendo Vamos a entrar ya y Andrea no me está cogiendo Cállate, joder Cállate, cállate, cállate Mira dónde está Mira dónde está Cállate, cállate tú Abriana, he visto que estés muy callada Que no vas a llamar Que no Que no, joder Mira Estoy ahora mismo En la puta cárcel Estoy ahora mismo en la cárcel En la cárcel porque me han detenido la puta frontera ¿Te acuerdas? O sea, de la valla que te enseñé Pues me han detenido la puta valla Y me han metido aquí Y me han metido aquí No grites tanto, joder Sí, sí, lo sé Lo sé que te preocupas Pero yo qué quieres que te diga Qué quieres que te diga, Andrea Es que no O sea, estoy aquí En la puta cárcel Mira En la puta cárcel Y está el puto policía ahí Joder Necesito O sea, no me puedes ayudar O sea, tú no me puedes ayudar Pero lo que yo quiero que hagas Es que se lo digas a todos los chavales, ¿vale? Y que si hacen algo O sea, que pongan en las redes sociales Que yo estoy ahora mismo detenido, ¿vale? Así que Andrea Arta, eh... Quiero hablar con él ¿Cómo que quieres hablar con él? ¿Con quién quieres hablar? Quiero hablar con el poli ¿Cómo vas a hablar con el puto poli, Andrea? ¿Estás loca de la cabeza o qué? ¿Estás loca de la cabeza o qué? ¿Estás loca de la cabeza o qué el poli? ¿Estás...? Ahora mismo al poli que necesito hablar con él Que no vas a hablar con el puto policía Que está ahí haciendo las gilipollas Que no vas a hablar con el policía ¿Tú qué crees? ¿Que vas a solucionar algo? ¿Que eres la mejor del mundo? Sí, sí, me voy a solucionar algo No, no vas a solucionar nada Nada, nada, cero ¿Has visto dónde estás? Que me da igual donde esté Sí, yo estoy en una puta cárcel rusa Con un puto vagabundo Pero es que me la suda Que no vas a poder solucionar nada Que te calles No, 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 me voy a solucionar Más, me acabo de solucionar ¿Estás loca de las vistas? Mira, yo voy a salir de aquí 100% ¿Voy no puedes verlo aquí más de tres horas? No puedes estar aquí más de tres horas ¿Qué te dijo? más de tres horas no pues, más de tres horas no puedes te puedo desmbrar en un mes de tuya quieres ir antes, no te vas a hablar ¿me te llamas? ¿me llamas? me lladimir ¿vladimir? sí, vladimir ¿cuál es tu? ¿Vladimir Borisovic? ¿Vladimir Borisovic? ¿Vladimir Borisovic? ¿Vladimir Borisovic? ¿Vladimir Borisovic? ¿por qué lo escribiste? ¿está en tuya? ¿está escribiendo algo, pudo pavo? 2008 2008 ¿2008? que es mucho para el 2008 ¿tú sabes juegues? no me estoy subiendo no tengo documentos y soy menor de verdad, así que déjame salir Pungen ¿sí? vale mafia rusa han pasado ya varias horas han apagado absolutamente todas las luces El policía todavía ni siquiera ha vuelto cuando se ha ido por lo del teléfono Y el vagabundo Alex sigue durmiendo Yo lo único que pido es que todo el mundo se tiene que suscribir al canal pulsando el botón rojo Para que se convierta en Liz porque estoy documentándolo todo O sea, yo no entiendo ni cómo me han dejado la puta cámara Pero el tío sigue durmiendo, o sea, es... ¿Me va a abrir, chicos? Me va a abrir, me va a abrir Me va a abrir ¡Muchas sentado! ¡A quién le vete a abrir? ¡VSEM! Si vale, vale, tranquilo ¡Vestale! ¡Aquilyba liberar a él! ¡Vetale! ¡Pudete! ¡Ve, v-v-e, v-ve, v-v-av-v-v-v-v-v ¡Ve ошиблись! ¡Ve ошиблись! ¡Veo v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v ¡Ve, no v-v-v-v-v-v-v-v! No entiendo absolutamente nada, joder Cogen y se van, cogen y se van y yo me quedo aquí solo Me cago en la puta Si es que abrirse no se va a abrir Pues nada chicos, a pasar la noche nunca más Acaba de entrar un puto militar, acaba de entrar un puto militar No, mejor No sé, ya no es soldático, ningún soldado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chavales, creo que voy a ser militar.